Hola amigos, saludos, bendiciones a todos, acá nos encontramos con doña Micaela y con don Sebastián, yo vine a hablar con ellos, verdad, como ustedes en el último video que se comentó lo del terreno de Mirna, yo estaba, como la su editora me escribió a mi, verdad, entonces me dijo que hiciera un video, tal vez hay personas que la quieran apoyar con lo que es su casita, verdad, entonces gracias a Dios, pues ella ya tiene su terrenito que don Sebastián le va a dar, bendito sea Dios, verdad, que eso sí, y pues ella me estaba comentando de que como también lo estaban diciendo en unos comentarios también de que quieren de que el terreno, es cierto, don Sebastián se lo va a dar, es su hija y todo, pero ya ve que más adelante siempre hay problemas entre la familia, entre hermanos y todo eso, no es que a uno le gusta hablar por hablar, pero sinceramente se han visto casos así, y entre familias hasta se agarran por un pedazo de cojón. Sí, pero gracias a Dios que aquí no, porque el papá dice que ella lo va a dejar, él lo va a dejar, tampoco no se mete en ninguna de su vida a Mirna, Mirna es derecha, tiene que es poquito, aunque sea poquita, para allí lo tiene, a todo, no es uno que el otro no le da, el otro que no, como dijo ella, yo quiero a mis hijos, parejo, me quiero ver, porque mis hijos no, no le dejan a ningún otro lado, él le deja al otro lado, así estaba diciendo a Sebastián, eh, no, Sí, eso pues usted lo entiende bien, ¿verdad? Ustedes ahorita con Sebastián y usted, bendito sea Dios, están en vida, ¿verdad ustedes? Es mejor hacerlo de una vez ahorita, porque recuerden que ya cuando la persona ya no está en este mundo, ya entonces allí probablemente empiecen los problemas, ¿verdad? Porque ya ve que con los hermanos y todo eso, ¿verdad? Nosotros como padres podemos decir, no, ellos no hacen nada, ¿verdad? No creemos capaces a nuestros hijos de hacer eso, pero sabemos de que sí, hay personas de que sí lo hacen. Entonces, entonces, este, ustedes comprenderán, ¿verdad? Que las palabras, a veces uno las dice, pero es mejor caiga un papel firmado y que conste que ese pedazo es de Mirna y que usted, y que don Sebastián firme que se lo siguió a él. Entonces, eso fue lo que ella me comentó, a mí también lo estaban diciendo en unos comentarios, no sé, ¿qué piensa don Sebastián respecto a ella? Pues para mí está bien, ¿verdad? Porque está más seguro así, pero lamentablemente, como les vuelvo a decir, que pisto, no tengo yo para andar volteando, ¿verdad? De dar, dar las firmas, hay que ir a, a un, con un abogado, todo eso, yo dinero, como les digo, yo soy muy descaso de, de dinero, pues, no tengo. Sí, pues, pero yo les doy, es poquito lo que les voy a ayudar con sus pedazos de terreno, no es que, ya piso, no les puedo ayudar porque no tengo. Sí, pues, ajá. Ay, pero está invertido, Dios, ¿eh? Sí, hombre. Sí, porque, póngale, que usted tiene su cosecha ahorita de su mil, ¿para cuánto no gastó allí? Imagínese ahorita. Más lo que invirtió en que le agarraran la tierra, todo ese dinero está invertido. Sí, hombre, sí, eso es lo que atrasa, ¿verdad? Pues, primero Dios y ella, si anotan, mismo, o tiene facilidad, ¿eh? Pues, le vamos a hacer su escritora, ¿eh? Este, pues, Mirna dijo que, comentó que ella sí lo quería hacer, pero que lo iba a hacer poco a poco, pero ya ahorita que dijo la escritora que la quiere apoyar, pues, está bien, ¿verdad? Porque ella dijo que la quiere apoyar con esos papeles, ¿verdad? Que, que averiguáramos que si usted le, le daba la firma, ella ahí la iba a apoyar con que ella fuera a arreglar todo ese papel, Sí, porque como dice usted, son vueltas, no es nomás decir, yo me voy a ir, pues, chica, me dan ganas de ir al baño, antes cobraban unos cincuenta y están cobrando tres, cinco, están cobrando, si usted solo va a orinar, tres, y usted va a hacer lo que ya sabe, cinco, tres, con un pedacito de papel, si usted quiere, lleva papel, si no, nada, ajá, todo eso sí, entonces, envuelta, envuelta, se gasta el pisco, ajá, exactamente, yo para él le digo, ahí, ahí ella va, si ella se decide hacer eso, pues, lo vamos a hacer, pues, todos modos, como dicen, está más seguro, así, Ah, sí, está más seguro, ahí sí, que brinque, que brinque, pelee, que pelee, porque yo, como le digo yo, yo me voy a ver, se los doy, se los doy, pero lo que pasa, como dicen ustedes, va, a ver, hay familias que no, no les gusta, o hay problema, en cambio, así, con sus, sus papeles no hay problema, ajá, no se llegan bien, a veces, entre ellos mismos, entre hermanos, existe todo eso, de, pues, por lo menos, si hay un escritor que le hace el favor de ayudar, pues, gracias a Dios también, porque, uno, uno ya solo va a ir a firmar, y todo eso, ya los gasto de la papelería, Sí, sería, sería los gastos de la papelería, donde ustedes, lo que quieren ustedes es su firma, pero también sería que ella saque, se podría decir, su escritura de su terreno, de ella, que ella tenga su escritura, por ejemplo, vengan un futuro, ella tenga una gran necesidad, cosa que yo pienso que no va a pasar, ¿verdad?, diga, yo quiero vender porque estoy mala, o necesito esto, ¿verdad?, tiene ella, las escrituras del terreno, y la, lo, le valoran el terreno, por los papeles, que tienen, porque recuerden muy bien, un terreno sin documentos, vale, pero no lo mismo, vale, pero no lo mismo, entonces, esas son las vueltas que se tendría que hacer, y sería cuestión de averiguar, ya que usted dice que si le firma el papel, pues, está muy bien, Sí, pues, sí, como le digo, ahí, ya es cuestión de, a ver si, digamos, la escritora le hace el favor de, de ayudarle con el piso, pues, con los, con las vueltas, pues, porque, como estamos hablando, no solo uno da vueltas, así, sin nada, tiene que te llevar algo de piso, para andar comiendo, de piso, ponga lo que dice usted, cuando llega, tiene el abogado, el abogado, aquí le llamamos así, abogado, abogada, le llamamos, este, tiene gente, si usted tiene que esperar a que lo pase, y le da hambre, le llega la hora de almuerzo, todo eso, pues, no es normal, bueno, pues, eso ya lo puede poner uno por su cuenta, lo importante es que las personas que la van a apoyar con esos papeles, pues, ya, eso sería algo más mínimo que uno podría ponerlo, ajá, entonces, este, yo, pues, no quiero que vayan a pensar ustedes de que, sí que ella es una metiche, es una chuta, sino que yo lo estoy haciendo porque ella me lo comentó así, y porque, sinceramente, también es bueno hacer eso. Ah, sí, también se lo agradecemos a ustedes porque están preocupando también, y son su familia, pero bien, a veces están preocupando más ustedes que nosotros, pero como uno que se preocupa, como les digo, como no hay facilidad de piso, uno no lo hace, no lo puede hacer uno, entonces, gracias a Dios, y lo apoyan con el apoyo de ella y usted, pues, tal vez llegamos aún de acuerdo, bueno, y yo espero mucho también de que la chiquitera, pues, este, tenga las posibilidades y que pueda hacer lo que ella tiene pensado, verdad, que yo sí, todo el mundo la guarde donde quiera que se encuentre, y que le dé mucha salud y vida para que ella pueda, este, apoyar a Mirna con todo esto, y si hay más personas que la puedan apoyar, pues, qué bendición, verdad, para mí es un gusto hacer todo esto porque, sinceramente, me apoyan a mí y la apoyan a ella, ¿cómo y en qué manera me apoyan a mí? En que yo puedo grabar, puedo andar ahí, recuerden que si uno tiene cómo grabar, pues, uno ya, ya se le facilitan un poco más las cosas, entonces, muchísimas gracias ahí a la persona que va a apoyar a Mirna, la verdad, primeramente, Dios, que así sea, y pues, también a usted en Sebastián, por comprender, pues, y no a esas personas de que se molestan, pues, no hay que nada que sea molesto a él, pues, que gracias a Dios, que como usted está diciendo, nos agradecemos bastante lo que están haciendo con nuestros, con nuestra hija, lo que tenemos, pues, les agradezco a usted y lo que, lo que ya apoya a Mirna, pues, le agradezco bastante a Dios, que lo va a bendecir más, pues, solo es a mi palabra, yo pueda decir lo que pueda ayudar a Mirna, pues, le agradezco a Dios, le pido más a Dios a la persona, lo que hace con Mirna, lo ayudo, parte de su video de ustedes, lo agradezco bastante, si donde ustedes adelanta, tampoco, no se desmaya, porque, porque si ustedes están haciendo un bien con sus canales, siempre la gente se estaban siguiendo, si ustedes dicen, vamos a pedir ayuda, si usted no le entregan, y las personas le están viendo, las que están allá también, se molestan porque usted no le entregan, solo de uno, uno, yo estoy viendo varios canales que no le entregan, las cosas, pero usted está viendo, usted, yo mire, que ya sacaron, ya sacaron que está en la calle, y ya van a meter con el zapato, ojo, lo agradezco bastante, ya vienen, porque, como usted dice, tienen esa razón, ¿verdad? Y, pues, bueno, esperando en Dios de que sí sea, ¿verdad? Y, y ahí sí que, que, como digo yo, uno en este mundo no es perfecto, pero trata la manera de, de ir, este, cada día haciendo mejor que los demás, pues, no, ¿verdad? Yo siempre eso lo digo a mis hijos, dice el Daniel, mamá, yo quiero ser mejor que el otro mío, mejor que otra persona, no puede ser, le digo, tenés que ser mejor persona por uno mismo, no por competir con usted, o con usted, o con usted, a mí sí nunca me ha gustado hacer eso con las personas, ponerme a competir con otra persona, porque es obvio que uno jamán va a ser igual que la otra persona, porque cada quien es como es, y uno se tiene que aceptar, como Diosito lindo lo dejó a uno, quererse, amarse uno, como uno es, porque si yo no me quiero, ¿cómo me va a querer otra persona? Entonces yo prefiero quererme, amarme yo mismo, y no que otra persona lo haga por mí, porque si yo espero que otra persona me quiera y me ame, me va a tratar como quiere, como que fuera su trapeador, entonces si yo tengo amor propio, y yo me quiero, nadie va a venir y me va a pisotear, entonces eso es lo que yo digo, ¿verdad usted? y espero en Dios de que sí, y espero en Dios de que sí lo puedan apoyar, ¿verdad? y pues en cualquier momento que la señora diga, este vamos a apoyarla, pues nosotros vamos y lo hacemos, pues gracias a Dios, y si se acuerda así, pues como le digo, gracias a Dios, es para eso, primeramente Dios que así sea, ¿verdad? y porque, ¿es todo mono? hay que, hay que esperar, ¿sí? y así es, ¿aló? ¿aló? ¿sí? ¿qué pasó? sí, yo lo estuve esperando, pero como usted no llegó, dijo que iba a llegar a las nueve, y ya son a las diez, y no se apuraba, me vine, yo aquí estoy a niña Micaela, ¿cuánto se acuerda? ¿le voy a llegar ahí? ¿cómo le espera? ahí en el entradero, yo ahorita voy a ir a hacer otro mandado, no voy para la casa, si quieres, quédeme en el entradero, yo llego allí, y hablamos, ahorita voy a salir, entonces, si no entra, lo que pasa es que, tengo que hablar con Jorge, y como me dijo a las nueve, y yo lo espere, y lo espere, y hasta más tarde me vine, y ahorita son las diez, y ahorita llegó, y le digo yo que, que me espere ahí, ahí allá, ¿verdad? ajá, entonces, como le estaba yo diciendo, ¿verdad? primeramente Dios que así sea, y pues, que lo sigan apoyando, a Mirna, y a ustedes, y muchas gracias ahí, a la asesitora, por querer apoyar a Mirna, yo sé que primeramente Dios, hay que poner, todas las manos de Dios, de que así va a ser, y bueno, vamos a dejar este video por acá, saludos, bendiciones para todos, gracias, gracias, bye, bye, y Gracias.